Diga conmigo en esta noche 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 Y a los chinges o chimpan, y a las chinges salas Quapo en el que se encargan, quizás ni caos Y a los chinges, a las chinges, a las chinges, a las chinges Y a los chinges, a las chinges, a las chinges, a las chinges Bendiciones hermano Edwin, Enrique, allá de los Estados Unidos La cocinador de este volumen 6 Agua, arrocha, cuisque Ani, ani, cabre, macainale, chimocochale, macajolichabile, chico Y a la isha, coni, we, sin malakma Gen, ague, sin malakma, y a la isha, comamos Y le va a ir un libro allá Cajón, de Cajuecajón De Karoshisje, Ximaru Y azaque, Salazón Quaco na alquí etara, quizás ríe aón Liaharú, nakagé linalé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!